Este es Siloé de Siritev, para donde entero, aquí inician los trabajos de conducción de aguas desde Monaco, la entrada a Monaco, que son de las Lomas hacia la estrella de Siloé. Estas son las obras de Monaco, de la conducción de aguas de Monaco. Conducción de aguas de Monaco a Siloé. Nos disculpan ahí el movimiento, las interrupciones a veces en esta... recorrido por la parte de la vía alterna de Monaco, en estas obras de conducción de estas aguas llúmedas y a veces inclusive aguas residuales. ... 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 Llevan dos años sin terminar, cambio de alcantarillado y nada de pavimentación. Esta es la estrella de Siloé. Ahora sin pavimentar. Esta vez si la venden a arreglar. Ya nosotros ya hicimos un videíto de eso. Y esta vía, que vea cuántos va a cumplir sin... Ya le cambiaron el alcantarillado y vea. Ahora sin pavimentar acá en la estrella de Siloé. El alcantarillado que en Cali hay varios contratistas que han dejado tiradas estas obras en Siloé. En la mesa donde yo la muestro. La muestro, en la mesa donde el señor Mauri mi tras... Gracias por ver el video.